El Papa Francisco ha afirmado este miércoles que la guerra hace emerger el cinismo y la brutalidad humana. Sin embargo, también saca la parte buena de las personas, ha expresado, cuando deciden acoger a otras y ayudar a las que huyen de sus países en conflicto. Así lo afirmó el Papa en la inauguración este miércoles del X Encuentro de las Familias, que se celebra en Roma hasta el 26 de junio. El Papa hizo alusión a la historia momentos antes referida por una familia que ha acogido en su casa a otras dos mujeres ucranianas que huían de la guerra. En el acto, el Papa se conectó con algunas familias reunidas en una parroquia de Kiev con la intención de mostrar su cercanía a estas personas. Ha pedido en numerosas ocasiones en los últimos meses la paz en Ucrania y en otros conflictos en curso en el planeta y ha dicho que la prolongación de estos enfrentamientos no puede llevar a la sociedad a la indiferencia y al olvido. Francisco estuvo dispuesto a viajar a Ucrania después de la invitación de su presidente, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, más tarde confesó en una entrevista con el diario argentino La Nación que no viajaría, ya que al día siguiente la guerra seguiría.